Venezuela es una dictadura ¡Viva la dictadura! 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 ¡Viva la dictadura Son cómplices, Mauro, aquí no se pone turismo, aquí se pone el asesino. ¡No, no, 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 no. ¡Nos bus Han, como dicen, los buslean asesinos! ¡Sivo a caer! ¡Sivo a caer! ¡No, no, no, no! ¡Fueran abusando de mi país! ¡Fueran abusando de mi país! ¡Venezuela es una dictadura!